Esto es lo que pasó cuando un periodista de la Sexta le preguntó al alcalde Basado Basadez por la causa contra Begoña Gómez. ¿No está acreditado que Begoña Gómez, sin ser licenciada, obtiene una cátedra extraordinaria en la Complutense? ¿No está acreditado que Begoña Gómez ha ido obteniendo fondos de empresas que están bajo la supervisión y la regulación de su marido? ¿No está acreditado que Begoña Gómez se reunió con el presidente de Indra para que le hiciera un software gratuito? ¿No está acreditado que Begoña Gómez ha registrado el software a su nombre y, por tanto, se está lucrando de ese software que era para la cátedra extraordinaria de la Complutense? ¿O no está acreditado que Begoña Gómez está promocionando esa cátedra entre diversas empresas? Para mí eso, desde luego, ya es motivo de dimisión de Pedro Sánchez. No tengo ninguna duda. Al margen del reproche penal, es inadmisible desde el punto de vista ético y político que la mujer del presidente del gobierno se dedique a recaudar fondos de empresas que están bajo la supervisión y regulación de su marido, que se dedique a patentar a su nombre un software, que se dedique a ir al presidente de Indra. ¿Se cree que el presidente de Indra la recibe porque se llama Begoña Gómez o porque es la mujer del presidente del gobierno? ¿Hay alguien que tiene alguna duda que si se presenta Begoña Gómez sin ser mujer del presidente del gobierno, el presidente de Indra no la recibe? ¿Hay alguna duda de que los responsables de esas empresas tienen en cuenta que Begoña Gómez no es Begoña Gómez particular, sino Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno? ¿Y alguien piensa que el presidente del gobierno no sabía lo que estaba haciendo Begoña Gómez? A mí me cuesta pensarlo. Y por tanto creo que lo que presenta el gobierno al margen del reproche penal es éticamente inaceptable. Porque no olvidemos una cosa, no lo han negado. No han negado ni una sola de las afirmaciones que yo acabo de hacer. Porque no pueden negarlas. Porque son ciertas. Porque para desmontar toda esta teoría de los bulos, sería muy sencillo que Pedro Sánchez o Begoña Gómez salieran y dijeran No me reuní con empresarios. No pedí fondos a empresas. No registré el software a mi nombre. No he obtenido lucro alguno como consecuencia del registro de ese software. Y no me reuní con el presidente de Indra, que es una empresa que está participada por el Estado y que es el Estado el que coloca al presidente. Con decir eso se acabó. Con decir eso no hay mayor ya cuestión al respecto. ¿Por qué no lo dicen? Porque es cierto. Por eso te hay que limitar. Así, en crudo, sin cortes. Y tú, te callas la puta boca. Bueno, pues mientras desde el Ministerio de Igualdad están con cosas importantísimas como acabar con la brecha de género en el uso de la bicicleta. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Tiene que ser algo así, ¿no? Porque por lo visto el Instituto de las Mujeres ha denunciado que los machos muy machos utilizan más la bicicleta en sus desplazamientos cotidianos. Insoportable la desigualdad de género en España, la verdad. En la realidad, y no en los mundos de Yupilandia, la Fiscalía Europea está mandando a la UCO a la sede de Red.es para recabar los correos del caso Begoña Gómez. Algo de lo que muy a pesar de la televisión pública española tienen que acabar informando. Que la UCO se ha personado en las dependencias de la empresa pública adjudicataria por orden de la Fiscalía Europea para recabar documentación. Irma, cuéntanos. La UCO se ha personado en la sede de esa empresa pública para recopilar e-mails y discos duros con documentación vinculada a esos contratos que se habrían adjudicado a barrabés. Unos contratos que se han situado en el centro de la investigación. Lo cierto es que la Fiscalía Europea ya se interesó por esta investigación. Lo hizo a los pocos días de que se abriese. Le pidió al juez que le dijese qué delitos estaba investigando y qué hechos. También le pidió a Red.es, que es esta empresa pública que ha adjudicado los contratos, tres expedientes completos de contratos relacionados con juventud y desempleo. Y preguntó también si se habían financiado con fondos de la Unión Europea porque ahí es donde podría intervenir. Bueno, pues ya ni siquiera desde Televisión Española pueden hacerse los longuis. Está complicado el asunto porque todo esto sucede mientras el Partido Socialista continúa con su huida hacia adelante. Y nos intenta explicar y convencer a todos que toda esta historia no es más que un bulo y una conspiración ultraderechista. Y que, por supuesto, darle pábulo a todas estas elucubraciones, aunque haya un autojudicial y aunque esté involucrada ahora mismo la Fiscalía Europea, pues no sería más que un ataque a nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Así la ministra Teresa Rivera decía... La citación a Begoña Gómez demuestra que nos estamos jugando. El Estado Democrático. Y ojo al César, lo que es del César, hay que darle a Teresa Rivera su parte de razón. Porque probablemente ningún otro líder de cualquier otro Estado Democrático podría estar haciendo lo que ahora mismo está haciendo Pedro Sánchez y continuar su huida hacia adelante en nombre de la democracia y del Estado de Derecho. Haciendo cómplice de sus fechorías a todos sus votantes y sobre todo a todo su partido. Y es que el otro día estaban por Benalmadema dándose un baño de multitudes. Y en su férrea lucha contra la corrupción, el partido no solo ovacionaba a su líder Pedro Sánchez, sino que también le dedicaba una ronda de aplausos y hurras a la imputada Begoña. Líder bueno, líder genial. Desde hoy te entregamos nuestra voluntad. En la que recibimos nada más y nada menos que a nuestro secretario general, a Pedro Sánchez. Pedro, gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias por estar aquí con Begoña. Gracias, Begoña. Y ojo que cuando Pedro subió a la tarima se permitió el lujazo de aplaudir a Magdalena Álvarez. No somos ingenuos. Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña. El vil ataque de la derecha en la ultraderecha durante muchos años. Hay que recordar que Magdalena Álvarez fue condenada por el caso de los ERE a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. Pero supongo que ahora que el loafer es una realidad en la Sancho Sfera podemos y debemos justificar todas las condenas que ha habido dentro del Partido Socialista a lo largo de la democracia como viles ataques de la derecha y la ultraderecha. Porque nunca fue el qué y siempre fue el quién. Porque esa, amigos, es la nueva realidad en la que muchos habitan. Existe la lucha contra la corrupción, que es aquella en la que se apoyó Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y existe el loafer ultraderechista apoyado por toda la maquinaria del fango, que es en la que se apoya la oposición a Pedro Sánchez en los casos de corrupción de su partido y de su señora esposa. Sin embargo, en lo que respecta a las acusaciones del loafer, el juez Fernando Portillo era bastante claro. ¿Cree que Sánchez deja entrever que Peinado está prevaricando? Bueno, es que eso es lo que ocurre cuando se dice que un juez no dicta las resoluciones conforme al criterio jurídico, sino conforme al criterio político. En verdad, lo que está diciendo es que el juez está efectivamente prevaricando, que no se utilicen esas palabras. Y todas las acusaciones que se hacen del loafer, bueno, pues efectivamente van en ese sentido. Y yo lo que siempre digo es que, afortunadamente, en España no hay loafer porque hay el delito de prevaricación. Y si alguien tiene sospechas de que un juez está dictando resoluciones a sabiendas en contra de la ley, y por tanto, conforme al criterio político y no jurídico, pues ahí tienen el juzgado de guardia para denunciar, claro. A lo cual, uno contestaría al señor Fernando Portillo, ¿para qué nadie va a denunciar absolutamente nada en unos juzgados? Cuando se puede hacer a través de una carta a la ciudadanía por la red social de Twitter. Mucho más efectivo, ¿dónde va a parar? Cuando se calumnia tu esposa, cuando la máquina del fango empieza a funcionar, cuando los jueces fachas emprenden un ataque contra la democracia, el deber de un presidente honorable y valiente siempre es Renunciar. Pues hacer una enmienda a la totalidad. Y decir que todo el mundo que señale y critique esos datos comprobables de los que tu mujer es protagonista, pues realmente forman parte de una conspiración ultraderechista que quiere dar un golpe de estado blando. Empezando, por supuesto, por ese juez golpista que no habría seguido esa regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral. Pero escuchemos cuáles son las excusas fascistas que a este respecto argumenta el juez Fernando Portillo. La resolución que ha dictado el juez Peinado sí que es ordinaria y normal porque es muy habitual que se dice cuando efectivamente se tienen indicio o el juez entiende que hay por ahí indicio y quiere aclarar a ver si efectivamente esos indicios van a más o simplemente no hay nada. Es una dirigencia de investigación más como que se dictan a lo largo del año cientos y cientos en los juzgados de institución españoles. El hecho de que se haga cinco días antes de unas elecciones simplemente es porque el ritmo del proceso o el tiempo del proceso se lo ha marcado hacia el juez. Y el juez no puede estar mirando, entiendo yo, por el retrovisor si eso afecta o no afecta a según qué partidos políticos. Existe, dicen algunos, que una norma no escrita no dicta este tipo de resoluciones en tiempos de campaña electoral. Pero esa norma no existe. Lo único que existe, como decía el compañero, es la Constitución Española que obliga a dictar los procesos, a seguir los procesos sin dilación indebida. Imagínese, por ejemplo, que un juez decidiera guardarse una resolución en tiempos de campaña a esperar que finalmente haya elecciones y esa resolución fue una sentencia de condena de un político corrupto que se presenta a las elecciones. Pues también, precisamente, guardarse una resolución podría entenderse que está alterando el proceso electoral porque, claro, a lo mejor es un dato que los ciudadanos deberían conocer, es decir, con los políticos que se presentan. Se puede decir más alto, pero no más fascista. De hecho, algunos habrían recordado que el ex juez Baltasar Garzón inculpó a Bárcenas cuatro días antes de unas elecciones. Y en aquel momento, el Partido Socialista Obrero Español defendió su actuación. Pero, claro, estas personas no tendrían en cuenta la máxima que hace unos minutos hemos puesto encima de la mesa. No es lo mismo perseguir la peligrosa y antidemocrática corrupción de los partidos de derechas que atacar con infundadas conspiraciones ultraderechistas a honestos políticos de izquierdas. Y en este caso, lo que el frío fascismo estaría confabulando es que la mujer del presidente hizo uso de su título como mujer del presidente para medrar en su carrera profesional y conseguir los valores de empresas que tenían vínculos con el gobierno de su marido. Algo del todo infundado, aunque sepamos cosas como que la Cámara de Zaragoza anunciaba los talleres de Begoña Gómez presentándola como esposa de Sánchez. Decía, Me pongo en contacto contigo porque estamos organizando un reducido taller para presentar la plataforma Transforma. He pensado que te apetezca venir ya que el taller lo dará Begoña Gómez. Paréntesis, esposa de Pedro Sánchez que es la directora de la cátedra. Increíble. Yo aquí la verdad es que no veo ningún conflicto de intereses. Por favor, sigan circulando. Cualquier parecido con aprovechar tu posición como mujer del presidente del gobierno es pura casualidad. Es curioso, pese a todo, que algunos peligrosos fascistas ya estuviesen avisando de esto en 2020. Por ejemplo, Oscar Monsalvo que el 31 de octubre de ese año ya señalaba la situación de Begoña Gómez en la Complutense. Es increíble cómo el PSOE ha logrado en apenas dos años transformar un país de camareros en un país de expertos. La mayoría de ellos en la órbita del PSOE. Eso sí, pero bueno, detalle menor. Máster en Transformación Social Competitiva. Expertos en cosas que inventan ellos. ¿Se estudiará en los libros? Sí, cómo un pequeño grupo de expertos lideraron la transformación de España en una economía de impacto social porque lo demandaba la sociedad. Decía Begoña Gómez, todos miramos ahora de manera diferente. Que se lo digan a los que están teniendo que cerrar sus negocios a la cara. Ya no es lo que hacen, la colocación de amigos en puestos con sueldos robustos. Es cómo lo dicen. Cómo hablan de la demanda de la sociedad de una mayor sensibilidad en las empresas mientras hay gente que está perdiendo su manera de ganarse la vida. Luego nada, se dice que ha sido un error de comunicación y a otra cosa. Es acojonante a un nivel que no sospechaba. Señalando un evento del que participaba Begoña Gómez. Evento retina. Más digital. Más sostenible. Más Europa. La oportunidad de una mejor normalidad. No me jodas, tío. Esto parece un capítulo de Black Mirror, colega. Encerrados en nuestras casas, hemos visto el efecto que tenemos en nuestras ciudades que, sin el humo de nuestros coches, se cubrían de vegetación, como en aquella canción de los Talking Heads. Aterrados por la virulencia de la pandemia, hemos salido a nuestros balcones para aplaudir a los sanitarios y reivindicar la ciencia, la salud y los servicios públicos. Salimos más fuertes. Estar juntos frente a un virus que nos exigía estar separados nos ha hecho redescubrir a nuestros vecinos y creer en el poder de la comunidad. La pandemia nos ha hecho más digitales, pero también más sociales y plantea la necesidad de una transformación en las organizaciones de más calado que la digital. Para hablar de ello, Retina reunió en Madrid a cuatro expertos en transformación sostenible, siendo Begoña Gómez, por supuesto, una de estas expertas. Muchas empresas habían vivido completamente desconectadas de lo social, afirma Begoña Gómez, codirectora del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Un momento de fragilidad extrema como el que hemos vivido en los últimos meses nos ha hecho especialmente sensible a estos valores. De hecho, apunta Gómez que el 77% de las grandes empresas españolas ya tienen en cuenta el impacto ambiental a la hora de elegir proveedores y el 68% el impacto social, pero que las que van un poquito más retrasadas son las pequeñas y medianas empresas, que estas están retrasando el camino a todas. No quieren salir más fuertes, ¿no? ¿Por qué no queréis salir más fuertes pequeñas y medianas empresas? Estáis literalmente jodiendo el planeta y os estaréis preguntando ¿cómo podéis subir al carro del impacto ambiental y el impacto social? Efectivamente, apuntándoos al Máster de Begoña, que es pionero en la universidad pública en formar estos perfiles multidisciplinares que las empresas precisan para este cambio estructural y estratégico. Dice Begoña Gómez, los países europeos están creando consensos para aprovechar esta oportunidad. La crisis del coronavirus ha dejado ver las debilidades que genera la dependencia productiva de otras regiones. Es un gran momento para construir una Europa más fuerte y más unida. Concluía Begoña, la oportunidad para las compañías es ahora, es el momento para iniciar una transformación social competitiva que haga compatibles los resultados económicos con el impacto social. Cuando las organizaciones son capaces de medir ese impacto y alinearlo con su propósito, el resultado es exponencial. Si nada será como antes, que sea mejor. A favor de lo bueno, en contra de lo malo. Esto último lo he añadido yo, pero podría haberlo dicho perfectamente la buena de Begoña. Tremendas charlas que daba la pava con el empresario Barrabés, hermano, cambiando el planeta a mejor, salvando el mundo. Cosas chulísimas. Y a los que estáis viendo esto, ¿sabéis cuál es otra manera para salvar el planeta? Pues te haces una paja. Exacto, votando al Partido Socialista Obrero Español. Mira, mira, aquí nos lo cuenta María Jesús Montero, ya veréis qué guay. Es que el próximo día nos jugamos tanto que no te puedes quedar en casa. Tienes que ir a votar, a defender tus intereses. Todo aquello que tienes que ser bueno para la paz en el mundo, para ser capaz de combatir el cambio climático, para las políticas del bienestar. Tenemos tantos motivos, tantas razones, no te puedes quedar en casa. Nos ha tocado a esta generación combatir a la derecha y a la ultraderecha que tanto monta, monta tanto en Europa y lo vamos a hacer con toda la fuerza y toda la energía. Así que, a mover el voto. Vamos a por ello, chicos, por el bien, por la luz. Bueno, hay que decir que después de la segunda carta de Pedro Sánchez y después de estas grandes arengas, muchos de los votantes del Partido Socialista están tomando nota y están empezando a vivir en nuevas realidades, ¿no? Alejadas de los bulos, de la ultraderecha y de todo ese fango mediático. Realidades aprobadas por el nuevo PSOE State of Mind. Porque así reaccionaban estos valientes demócratas ante las preguntas sobre la imputación de la buena de Begoña. Por favor, ni pollas, me estáis insultando. Que no le he insultado. Me estáis insultando. Yo, ¿yo por qué le he insultado? Que habláis de Begoña Gómez, me estáis... Dígalo bien alto, señor. Cualquier persona que hable de Begoña Gómez está insultando a los demócratas auténticos. Porque criticar a Begoña en una España sana y democrática debería ser, por lo menos, igual que criticar a Mahoma en un país donde reine la Saría. Y de esta burra no me bajas. Está imputado por corrupción. No. De hecho, la UGD de Madrid ha respaldado las diligencias. Es el juez. El juez está imputado. Está imputado por corrupción. El juez, claro. El juez. El juez y el CGPJ. Pero y el documento que hay firmado y dice, Begoña Gómez está imputado por corrupción. Eso te lo has inventado tú. Efectivamente, estos señores auténticos demócratas saben leer la realidad por encima del fango y los bulos de la ultraderecha. Y saben reconocer cómo el autojudicial, la audiencia provincial o incluso la fiscalía europea serían inventos, en este caso del periodista ultraderechista, ya que en la nueva realidad de la Sancho Sfera los que realmente estarían imputados serían el juez peinado y el CGPJ. Estos son los que se encuentran ahora en problemas legales claro que sí. ¿Tienes algo concreto? Porque si tienes algo concreto... Un autojudicial donde parece Begoña imputada. Una mierda como el sombrero de un picador. Es como una vida paralela. Efectivamente, no existe ningún autojudicial donde Begoña Gómez esté imputada. Una mierda como el sombrero de un picador, esto te lo estás inventando. Siempre he votado al PSOE. ¿Toda la vida? Toda la vida. Mis hijos también. Mi madre también. Mis hermanos también. ¿Y qué les parece a todos ustedes la investigación que hay sobre la mujer de Pedro Sánchez por corrupción? ¿Qué le parece a usted? Los de manos limpias, eso. ¿Qué le parece? Bueno, es un sindicato, ¿no? Que ha presentado una denuncia. Sí, por lo que sea. Yo qué sé. Pero debe de ser uno de... O sea, como si se la pone, como si me la ponen a mí. ¿Por qué me la han puesto a mí? ¿Espera qué? Esa señora está haciendo las preguntas que todos deberíamos hacernos. ¿Por qué esa denuncia por tráfico de influencia se la están poniendo a la mujer del presidente del gobierno y no a la charo vecina del lavapiés promedio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, porque puede y porque es mejor que tú. Desde luego, esta gente vive en un estado de conciencia aumentado y todos haríamos bien en seguir sus pasos. ¿Usted niega que la mujer de Sánchez esté investigada por corrupción? Porque lo habéis inventado vosotros y la perece un juez, señor. El juez ese está apagado. ¿Quién me ha permiso a estos? ¿Permiso para qué? Estoy en la calle. Él dijo voy a traer a Puigdemont para que sea juzgado. ¿Y ahora le va a traer para pactar con él? Bueno, pues, sí, todo cambia, todo cambia. Ya sabes que estas cosas... Pero no se siente engañado usted por eso. Absoluto. Es el mejor presidente que ha habido desde el descubrimiento de América y probablemente me haya quedado corto. Se le ha ido la olla. Me te has quedado corto seguro. Yo iría un poquito más... Yo llegaría por lo menos a los godos. A los godos llegaría por lo menos. Pero le han engañado. A mí no. A mí no, pero ya. Pero bueno, las circunstancias cambian y cojonudo. El PSOE ahora mismo está, digamos, en una investigación por corrupción. ¿Qué le parece? A ver si te mando a algún sitio. Cuidado con lo que dices. Pero es mentira eso. Para mí sí. Y corta el rollo. Coño. Un juez abierto de mi jefe. Yo creo que este señor ahora mismo encapsula lo que es un poco el PSOE State of Mind a 6 de junio de 2024 y lo que viene defendiendo el equipo de opinión sincronizada. ¿Acaso es mentira lo que estoy diciendo? Que es una forma de aceptar implícitamente que lo que estarías diciendo no es mentira pero en la realidad en la que yo vivo o en la realidad en la que yo quiero vivir habría ciertos hechos que yo, por voluntad propia, pues no quiero que formen parte de ella. Y así seré yo el que tenga control absoluto sobre qué elementos forman parte de mi realidad y qué elementos no forman parte de esta. La imputación a Begoña Gómez desde luego no forma parte de esta por lo tanto deberá formar parte de la fachosfera y de los bulos de la turboderecha. En eso, amigos, consiste el PSOE State of Mind en 2024. Para gobernar España siete votos a cambio de la presidencia. Eso no es ningún pacto. Ah, ¿eso qué es? Ahí no ha habido ningún pacto. No hay un pacto de gobierno. No hay un pacto para gobernar. No. Eso no es un pacto. Eso está clarísimo. ¿Y qué es un pacto para usted? Pues un pacto es algo que se hace pues casi hasta de forma oculta y con un intercambio real y cierto. ¿Y si es oculta cómo sabemos que es real y cierto? Lo que sí hay que reconocer es que estos ciudadanos habrían engullido a pies juntillas la narrativa que tanto defendía Pedro Sánchez en su carta a la ciudadanía. A saber, estos próximos días usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno. Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos en platos de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras del señor Feijó y el señor Abascal. Todo mentira. Máquina de fangó, difamación, pseudomedios digitales, bulo, un fangó. Un gran bulo, uno más. En lo que respecta a mí no le quepa duda que no me quebrarán. Y ahí están los seguidores de Sánchez mirando a Pedro a los ojos y diciéndole Presidente, a mí tampoco. Y así es como desde el poder se articulan realidades paralelas donde los hechos pasan a segundo plano y lo que importa no es tanto lo que es sino lo que tú quieres que sea. Bienvenidos a la nueva realidad sanchista más sostenible, más ecodivergente y mucho más europea. Saldremos más fuertes. ¿De verdad os parece normal que la mujer del presidente del gobierno desde 2018 hasta 2024 haya engordado su listado de clientes de socios, haya tenido una cátedra a dedo, haya contactado con multinacionales, le haya facturado a todos ellos? ¿Os parece normal? Y todos sus asociados hayan sido beneficiados por decisiones de su marido. Si os parece eso normal, estáis invalidados para poder hablar de corrupción. Dice Carmen, yo tengo que defenderme si no ha hecho nada, que ya lo ha hecho, que luego será un delito. Voy a decir lo que ya ha hecho, esto no es una opinión, es un hecho, por mucho que vosotros queráis esconderlo o llenarlo de una nebulosa. ¿Qué es lo que ya ha hecho Begoña Gómez? Begoña Gómez es receptora cuando su marido ya es presidente del gobierno de una cátedra concedida a dedo por una universidad pública a la que asocia a personas y empresarios que son receptoras de contratos públicos millonarios firmados por el gobierno de su marido. Esto ya lo ha hecho Begoña Gómez, no es una opinión, es un hecho. Y ante ese hecho yo entiendo perfectamente que el presidente del gobierno coja y diga lo voy a explicar, entiendo que a ustedes les puede parecer llamativo, pero lo voy a explicar. Pero lo que ha hecho el presidente del gobierno y el equipo nacional de opinión sincronizada en el que estáis un montón, espero que sea rentable, sí, un montón de gente, lo que ha hecho el presidente del gobierno es insultarnos a los periodistas que hemos publicado esto con documentos oficiales de la universidad complutense, de redes, del ministerio, de la propia Moncloa, insultarnos a nosotros e insultar a los jueces por hacer una cosa que se hace con todo el mundo, incluyendo a los presidentes del gobierno, que es ver si además de ser impresentable es un delito. Y ante eso vosotros no podéis negar los hechos, podéis opinar lo que queréis o no negarlos. Y ahora sí, soy un tío blanco etero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por Paypal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos etero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablandoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra. Un saludo y hasta otra.